El castillo de Soraya Y se casó con Isabel de Solís Que a partir de entonces empezó a llamarse Soraya Y aquí en Mondújar se construyeron un castillo Donde vivieron años muy felices El castillo parece ser que era espectacular Y tenía unos jardines preciosos Agua, fuentes, todo en un vergel Hoy solo queda lo que es la estructura de piedra Un poco de este cemento de calicostrado musulmán Ya lo veréis ahora más tarde Y vamos a visitarlo Era todo un vergel Vamos a ver, ya no queda nada Pero bueno, intentaremos descubrir a ver qué restillos quedan La ruta es corta Pero con un desnivel fuerte Así que bueno, seguidnos Y a ver cómo está el castillo de Soraya ¡Gracias! 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 Bueno, pues justo ahora acabamos de llegar Y la verdad es que no habrán sido ni 20 minutillos Tiene un repechón Pero bueno ¿Que está más bajo de forma? Pues media hora Tres cuartos de hora Cada uno a su ritmo Pero es un trayecto muy Muy corto Ya te digo yo Ni 20 minutillos Y ya estamos aquí En el castillo de Soraya El castillo de Buleyacén Así que ahora bueno Pues vamos a entrar Y vamos a empezar a hacer Toda la exploración De este castillo de Soraya Y vamos a ver Las vistas que hay desde arriba Desde dentro Y vamos a empezar a hacer Y vamos a empezar a hacer Y vamos a empezar a hacer Y muy probablemente Por aquí Fuera una acequia Que no solo Suministrado de agua Al aljibe que hemos visto Sino a todas las huertas Y jardines Que habría En este terreno Ahora empinado Pero que obviamente Después de 500 años Ha perdido por completo Su estado original Al menos en época De los musulmanes Cuentan las crónicas Que esto ya os digo Era un palacio Con bellos jardines Por aquí esa línea Y el agua Pues desde allí Pensad que allí detrás Tenemos la sierra Y los musulmanes Haciendo acequia Eran unos fenómenos Por aquí vendría el agua Seguiría todo esto por aquí Hasta llegar aquí Al castillo Y al aljibe Que a su vez también Se llenaba Pues del agua De lluvia Como es lógico Bueno pues Castillo de Soraya Castillo de Mureyacén En Mondújar Se me ha comentado decir Boabdil Cuando abandona la Alhambra Coge A sus antepasados Las tumbas Los muertos Y según las crónicas Los entierra O según las teorías Aquí en Mondújar Cuando se hizo La nueva autovía Aparecieron tumbas Muchas tumbas No eran tumbas De digamos De clase noble Eran tumbas Normales y sencillas Otras teorías Dicen que realmente Está detrás De la iglesia de Mondújar Que era una antigua mezquita En fin No se han llegado A encontrar Esas tumbas reales Que estaban en Alhambra Y que Boabdil Trasladó Pero todo apunta A que están aquí En Mondújar Pues espero que haya gustado Esta pequeña excursión Y nada Vamos a bajar Y ya me despido En el punto de inicio Aquí empezábamos Y aquí terminamos La ruta Al Castillo De Soraya Hemos tardado Veinte minutillos Apenas en subir Hemos estado Todo el rato Que hemos querido allí Y luego la bajada Si os digo Que tiene mucho chinorro Entonces Para subir No había problema Pero para bajar Bueno Pues hay que bajar Muy despacito Nos ayudamos De los bastones Como siempre Y una vez pasadas Las primeras rampas Desde que empezamos A descender arriba De todo A los pocos metros Ya el camino es de tierra Y ya agarra bien Pues nada Una excursión corta Entonces Ahora podemos hacer Muchas Muchísimas cosas Estamos en el valle Del Lecrín Y las posibilidades Son infinitas En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre Nos vemos En nuestra siguiente aventura Un besito Y abrazo